Si no tiene sentido que te vuelva yo a querer Tú ya fuiste escudo de otro para que quieres volver Tú que me presumías que allá tú estabas mejor Y de mí tú me reías ignorando tu dolor Me da vueltas la vida, eso no hay ni que dudar Ahora aquí estás de rodillas, qué tristeza me da Lo tanto te decía que no te fueras de mí No pensaras bien las cosas porque iba a ser ya de ti Siento mi cariñito, esto ya no puede ser Lo pensaste mucho rato, ahora te vas a joder Lo pensaste mucho rato, ahora te vas a joder